Samu Momentáneamente Deja de participar en el programa ¿Por qué digo momentáneamente? Porque en este caso Samu puede volver al programa ¿Y cómo puede volver? Puede volver con tu voto al 1331 Si vos votás por Samu No es que va a volver mañana No va a volver pasado ¿Sabés cuándo va a volver Samu? Va a volver a la finalísima de Gingo Paraguay Él es el primero en dejar momentáneamente el programa Todos los que vayan saliendo en las finales de Gingo Paraguay Van a tener la oportunidad de volver Pero vuelven gracias al voto del público del 1331 Así que si vos le querés dar otra oportunidad a Samu Para que continúe en el programa Empezá a enviar ya la palabra Samu al 1331 Y Samu puede volver nada más y nada menos Que a la finalísima de Gingo Paraguay En el último programa de la primera temporada